Hola a todos, soy NSRG, traciéndoles un dog gameplay, comentado para mi canal, les espero les guste. Esta vez vamos a continuar con la historia donde la dejamos en el Plants vs Zombies, la edición GOTY de Steam. Si no ven en el capítulo anterior, los invito a que se lo vean, que está bastante interesante. Y bueno, como ya es costumbre, vamos al jardín set. Ojalá ahora se esté escuchando bien, porque en serio, la última vez me dio bastante bronca. Porque entre que demoré en grabar y todo, encima, el audio salió desincronizado con el video y fue como... ¡Dios! Pero bueno, como habrán notado, ya hice un pequeño reworqueo acá a las Planticasen, ¿no? Las reacomodo un poquito y tal. Y vamos a ver qué tal va con el asunto de la vida y eso. O sea, hasta ahora, bastante bien. El tema de la salud está manejable. Sigo por seguridad con la dieta. Aunque todavía no sé si estarán listos los análisis. Pero bueno, se supone que me tendrían que ver avisado por correo o algo así. Pero en fin, el turno para que vea con algún doctorcillo a ver qué procede a hacer a continuación. No me va a llegar hasta octubre. Así que bueno, voy a estar hasta el mes que viene con la intriga de si ya me curé o no. Pero bueno, por si acaso voy a mantener la dieta que mal que mal sirvió bastante. Ya está, bajé unos kilillos. Así que bueno, ya estuvimos más mamadísimos. No, tampoco tan así, pero bueno. Por lo menos el rendimiento en natación se vio mejorado aparentemente. No estoy seguro de por qué. Pero bueno. Ya dominamos un poco más el tema del buceo y tal. Y sinceramente va bastante bien el tema por acá. Aunque el clima, no voy a mentir, está un poquito pesado porque un día hace frío, otro día hace calor. Un día hace frío, otro día hace calor. Así que se imaginarán cómo estoy. Por suerte no me congestione mucho. Pero bueno, como sabrán algunos, yo tengo alergia a los cambios así bruscos de temperatura. Entonces voy a estar un poquito quizá constipado o algo así. Pero bueno, espero que no se molesten mucho cuando pasé. Y la verdad, más allá de eso, está todo bien dentro de lo que cabe. O sea, seguro sobrevivir como puede, ¿no? Eso sí, la otra vez me llevé un susto bastante desagradable. Creo que hará cosa de un par de días o así. Porque como saben, tengo pendiente de terminar de editar el último gameplay que hice sobre el DMO hace bastante. Y encima, por un momento casi me agarró un radio importante y mando al carajo el juego. Por lo injusto que es el drop rate de cosas, no. Porque sea un gacha o un pay to win, tampoco. Aunque es un buen motivo. Entonces, más allá del nombre, si no fuera del IP de Digimon, nadie se acercaría ni con un vale ese juego. Seamos honestos, hasta los más tryhard te lo van a decir. Pero bueno, a falta de algo mejor online, pues es lo que hay. Mejor eso que nada, ¿no? Y el DRO, DBO, como me gusta decirle a mí, pues tiene bloqueo de región. Así que solo pueden jugar si son gringos o si le meten una VPN y se conectan desde USA para que los deje conectarse. Y eso que me habría gustado volver a ese también. Pero bueno, no voy a negar que me da pereza. Además de que si ya estoy en el otro juego, pues no me daría tiempo y no me acuerdo del todo cómo funciona. Sí, allá también tengo que hacer eventillos y cosas así. Aunque me gustaba más el sistema de captura de Digis en la versión de los Timers que en la versión de Sabers. Porque ahí no tienen que farmear ningún Digimon, no tienen que farmear datas ni huevos y romper 800 hasta que salga uno de tamaño chiquito. Sino que directamente van y se agarran más al estilo Pokémon, ¿no? Lo que pasa que si es mucho prueba y error porque tienen que grindear, pero no tienen que farmear ningún ítem, solamente hacerles click. Les aparecía un narillo alrededor a los Digis que tenían que ser rookies o para abajo o los in-trainings, los peques. Si salía rojo no pasaba nada y perdían la chance y lo tenían que matar y volver a encontrarse a otro. Y si salía azul creo que se lo quedaban. No me acuerdo si estaban invertidos los colores, pero bueno, era así. Le dabas un click, salía bien, lo tenías para siempre, salía mal, toca buscar otro. Ahí está el carro nuevo de tamaño máximo. Que un poco de ese, pensando en el inferior en retrospectiva, me recuerda un poco al sistema de reclutamiento que tenían en el Digimon World 2. Porque en ese tenían que enfrentar a varios Digis, o a veces a uno. Y en el DBO también pasaba lo mismo, cuando había más de uno, tenían que matar a todos menos al que querían reclutar, digamos. Dejar al último al que querían para ustedes. Y cuando estuviera solo ahí le daban chance de quedarse. Y allá también pasaba en el Digimon World 2. Te dan una probabilidad de X, salía o no salía. Y si salía bien, y si no, pues ni modo. Aunque ahí había que derrotarlo directamente, pero bueno. Y había una posibilidad de que en vez de quedarse tumbado y hacer un... Y desaparecer, se levantaba de vuelta y se unía a su equipo. Pero bueno. Aparte que estaba bonito, pues recuerdo cuando jugué por última vez, estaba justo en los últimos años. Y había un evento que literalmente ustedes conseguían a cualquier Digimon y les permitía como... Con unos tickets. Porque si ahí por desgracia también había gacha, pero bueno, no era tan descaradamente injusto como era antes en el DMA. Y les daban unos tiquecitos que podían transmutar a cualquier Digi que atrapen por ahí. En un Doruma. Así que me acuerdo que llegué a tener un Doruma. Ni me acuerdo si estaba el Oryuki ni todo eso, pero bueno, estaba Chidori supongo. Tenía algunas cuantas cosas. Aunque por algún motivo ahí, Lopmon, tenía sus dos líneas por separado. O sea, en el DMA ahora tienen al mismo Digi con las dos Evos. La línea buena y la línea mala en el mismo Digi. Pero en ese juego estaban por separado. Estaba de un lado el Lopmon con la línea buena y del otro lado el Lopmon con la línea mala. Que por un lado sí, come un lugar más. Que ahí también el P2B no estaba un poquito a las expansiones. Pero a lo bueno que no necesitaban ningún ítem ni nada. O sea, si solo les interesaba la línea buena, no tienen que cachearse un ítem como en el DMA. Sino que para la mega buena tienen que cachearse un ítem porque es como una side mega o algo así. Sino que directamente capturan el de la línea buena y listo. A otra cosa. Y la verdad, está bastante bonito. Me gustaría quizá retomarlo algún día, pero bueno, no sé. Porque los gráficos son así bastante retro. Es como un poco estilo Diablo, señor del terror. Tipo Diablo 2 o algo así. Un poco la perspectiva de movimiento y todo. El mapeado así bien retro. No como el 3D medio extraño que se maneja ahora en el DMA. Que no está mal tampoco, pero son estilos diferentes. Tiene su encanto retro. Pero bueno, la restricción está con el tema de poseer el VPN y eso, ¿no? Así que bueno, si un día me apetece quizá. Y si no, seguiré con el M. Porque a lo que venía, el susto me dio porque estaba jugando normalmente, farmeando como siempre. Ítems y ex diarios y todo eso. Voy juntando cada vez más digis. Y de la nada se había desconectado el juego. O sea, se había desconectado. Estaba por la mitad del evento diario de conexión. Y digo, bueno, me vuelvo a conectar. Se había reseteado el contador del evento. Y digo, bueno, está bien. Puede ser que sea un bug, que hubiera mucho lag de gente. Entonces digo, bueno, vamos a esperar un rato más, lo dejo. Sigo con mi vida. Cuando vuelvo a pasar, otra vez se había desconectado. Y me había vuelto a conectar. Y no aparecían los servidores. Y estaba toda la cuenta limpia. No tenía ningún tamber, no tenía nadie. Y digo, no, a la puta madre. No me joda que me hackearon, como le pasó a todos los gtubers de este tema, ¿no? Porque sí, antes de la división de servidores, cuando esto era gdmo, a un montón de gtubers superpopus los hackearon y les vaciaron media cuenta. Les borraban cosas, les tradeaban cosas para sacarse y venderlas. Seals, etcétera. Les borraban los digis. Y digo, ¿por qué carajo me iban a hacer eso a mí si ni siquiera estaba, ni siquiera en mid-game? O sea, todos los tamber no llegaban ni siquiera a nivel 40. Y no había pisado ningún mapa más allá de Western. O sea, ¿qué carajo tendría ahí que fuese robable si todo lo que tenía era character bound? O sea, todo se ve, ni siquiera lo podían traer. Hasta pregunté por Reddit y todo, como diciendo que Garumpa se acaba de pasar. Si se supone que después de que hicieron la división de servidores entre NADMO y LADMO, más allá de los bots que siguen rompiendo las bolas, por desgracia, por lo menos se supone que no iba a haber más hackeos. O sea, no puede un random ir porque sí puentearse la seguridad del juego y vaciarte el cuenta. Se supone que ya no pasaba, por eso la indignación. Y me enteré que supuestamente era porque se había caído el server y no podía jugar nadie. Pues ya estaba preocupado y iba a decir, bueno, iba a ser un deconversandocito dramático diciendo, bueno, se va a la mierda el juego, lo iba a desinstalar y nunca más en la vida lo iba a volver a tocar. Como diciendo, bueno, fue bonito mientras duró, pero jingue sumare. Pero no, por suerte no. A la madrugada siguiente casi. Sí, porque algunos ya lo habían avisado desde antes, pero en mi zona tardó un poco más en llegar. Porque bueno, en la zona BR volvió antes se supone, pero bueno, por acá en Argentina demoró un rato más. Y ya después me volví a conectar y digo, menos mal. Volvió a aparecer todo y estaba todo tal cual lo dejé. Me volvió el alma al cuerpo. Así que todo bien, no desperdicié más de un mes al pedo jugando por ahora. Así que bueno, por suerte, todo bien. Pues ya bastante rabia me daba que justo cuando estaba editando el gameplay me surgió todo el tema con la salud. Como para que encima haya sido todo para nada y tuviera que cancelar la serie, ¿no? Pero bueno, ya tengo que poder retomarla tranquilamente. Así que todo bien. Lo que sí, estuve viendo un poquito algunos temas que estuve publicando ya. Y ya la semana próxima creo que ya por fin expira el reclamo de copyright fraudulento con el gameplay del Mega Manibas pasando al nivel de Ground Banco en base. Lo que pasa es que sería justo el día 23 o 24 si les da por agregar un día. Que sería creo que un sábado si no me acuerdo mal. Pensé que lo voy a chequear en el calendario. Efectivamente, sábado 23 y si no domingo 24. Pero como esos gameplays yo los publico el viernes y voy a decir, bueno, voy a hacer un cambio de agenda. Y traer la próxima semana el gameplay del plan sobre los zombies que normalmente lo traigo el sábado. En vez del sábado cambiarlo al viernes, subir este antes y publicar ese gameplay ya el sábado cuando venza el reclamo fraudulento, ¿no? Digo, para no tener que grabarme otro gameplay más y seguir dejando en stand-by ese nivel para que se vea toda la progresión como con Mega Man, ¿no? Y después vamos a seguir ya con Mega Man creo que... Sí, creo que con... Sí, pues ya publiqué con Mega Man el nivel de Tenguman esta semanita. Entonces el nivel de Ground Banco en base y después sería el nivel de Magic Man ya con Mega Man y después con Buzz. A ver, como que se va acomodando, ya se invierte la inversión de orden, ¿no? Si les parece bien, todo perfecto. Y si no, pues está bien. Y me enteré de casualidad que ya salió el... Para los que estén en el tema del Bomberman y eso, salió el Super Bomberman R2 ya por fin, que hacía mucho tiempo que se venía anunciando. Y si bien tengo el Super Bomberman R original, el primero, adquirido acá en la biblioteca, Y si bien todavía no lo toqué, por lo que leí del tema, se ve bastante... Así que me imagino que el 2 va a estar igual o mejor, porque es una secuela bastante interesante. Muchas mecánicas y todo eso. Que si bien también salió el lanzamiento un poco caro, 5.000 pesillos, sin el IVA ni nada. Salió, sí, más barato de lo que salía en su momento el Megman X Day Offline. Que ya, como dije antes, había salido a más de 8.000. Que bueno, pondré el meme, pero para ahorrar edición no lo pongo. Ya lo hice en el capítulo anterior, se lo ven ahí. En la intro. Así que muy bien. Quizá en un futuro lejano, cuando entre época de rebajillas y sobre un poco de cash, lo adquiero en la biblioteca X. Porque bueno, aquí hay que especular muchísimo con el valor del dólar y tal. Porque un día vale mucho, al otro día va la miseria. Y al día siguiente de que uno lo cambia, de golpe, web, explota. Y es como... Carajo. Así contó el golpe en la mesa. Pero bueno. Ahora sí, basta de introducciones y paseos. Que si no, no llega el gameplay. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar un poquito de cosas. Podría ir adelantando esto. Abono de árboles para el árbol de la sabiduría. Un día. ¿Qué estoy pensando? Vamos a comprar un poquito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máximo me deja comprar de 10. Vamos a dárselo. Para ir avanzando un poco porque hay un logro que hay que llevarlo a 100 metros. ¿Cuántas petas cerezas son necesarias para acabar con un zombistein? Te daré una pista. Más de una, pero menos de tres. Otra pista mejor. Dos. Que el arbolillo nos va dando tips y truquetes interesantes a lo largo del crecimiento. Y nos habilita chats. Así que. Los chatos. Esto lo hay. Si buscas setas para tu jardín zen tendrás más suerte en niveles de noche. Efectivamente. Va dando tips interesantes. Y vamos a darle. Yo no me preocuparía por dañar el terreno con petasetas. El jardín se recupera él solito. Exactamente. Tiene regeneración. Aunque eso sí tarda un rato. Pero bueno. Se puede ser. ¿Has hecho clic en las flores del menú principal? Pues hazlo. Yo aquí te espero. Ok. Vamos a ver. Tiki. 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 Se van. Y voy a... Pup. Ahí para grefear un poco. Un easter egg aleatorio. Cuenta la leyenda que los zombies congelados comen más despacio. Y yo ratifico que es un hecho científico. Exacto. Ralentizar funciona. A ver. Uy, que me agarreipo. ¿Ya? ¿Has oído hablar del esquivadizo zombie jeti? Dice que le gusta esconderse en lugares oscuros. Sí. Estamos de camino a verlo. Sale en un nivel con tormenta. No sé si hacía falta desbloquear la pista para que salga. Pero bueno. Hay algunos que dicen que sí. Otros que dicen que no. Por si acaso ahí está hecho. ¿Qué más barato que gratis? Nada. Por eso las setas desesporadas son esenciales de noche. Exactamente, compadre. Un poquito más. ¿Esperas encontrar plantas acuáticas para tu jardín zen? Me juego a mis floemas a que tendrás más suerte buscando en piscinas. Exactamente. Jugando a niveles de piscina. Le dan las plantas acuáticas. ¿Has visto que zombie zen a veces usa otros zombies para aplastar a tus plantas? Lo que sea con tal de saltar. Eso es verdad. Creo que el mega zombie zen lo hace más seguido, pero puede verse también. Y el último. Así que el caracol le chifla el chocolate. Igual le pierde demasiado, ¿sabes? Lo que pasa es que se pone como una moto. Luego no para. Bueno, de hecho para, pero después de una hora. Ahí fecafaron como loco. Y listo. A cada empleo vamos a ir haciendo así. Le vamos a dar un poco. O si quieren... Ah, es que si lo hago fuera de cámara se va a perder. Vamos a ir comprando así lotes de 10 en 10. Aquí el saber popular de los osos. Ahí está. Y si se perdieron algún tip, lo repite. Aleatoriamente. Que por cierto, me enteré también. O dando con unas ganas terribles de volver a un día a la Terraria. Porque ya de vez en la versión 1.4 tenía de todo. Ya lo había visto y me quedaba como... Nah, no puede ser. Y resulta que hay muchísimo más. O sea, un montón de detalles que yo ni sabía que habían. O sea, literalmente hizo crossover con un montón de juegos. No solamente con Don't Starve que había metido un montón de ítems y hasta un jefe. Si no, que hasta con... ¿Stardew Valley? ¿Puede ser? Sí. Literalmente hay mascotitas con temática de Stardew Valley. Es como... Nah, no me la container. Me la voy a buscar como loca. Espera, pues. No quiero hacer mucho spoiler. Pero bueno. Voy a comentar porque está bonito. Podemos tener un Junimo. Y una gallinita azul. De mascota que nos van siguiendo. Que están re chullis. Aunque está difícil de conseguir alguna, pero bueno. Todo muy curioso como se hizo. Y ahora también creo que con el Project Zombie también se puede conseguir al mapachito. Que es el logo del juego. Como mascota, aunque sea bastante difícil. Y hasta literalmente una que es un bloque de tierra sin más. Que te sigue volando y saltando. Que ese es también muy difícil de encontrar. Pero bueno, está todo muy... Y encima están diciendo que ya va a salir una versión 1.4.5. O sea, ya salieron semillas especiales nuevas. Mecánicas. Un montón de reworks e itens nuevos. Hasta un ítem que es para mejorar el... El uso de granjas AFK. Pueden atacar AFK sin ningún problema. O sea, muy bueno para el AFK farming y todo eso. Aunque creo que todavía está en desarrollo. Pero me dan bastantes ganas de volver realmente. Pero tendría que jugar. O sea, tengo ganas de seguir en la serie algún día. Pero como ya dije en su momento. Tenía pensado crear un mundo nuevo. Porque me perdí los materiales de coral y eso. Y jugar fuera de cámara y hacerme unas casillas y volver. Quizás algún día. Está muy interesante. Tengo ganas de tener esas cosillas nuevas. Y hasta van a sacar también ahora en la 1.4.5. También van a hacer crossover con Dead Cells. Como hizo en su momento el propio Dead Cells con Casalveño. Así que este compa se hizo crossover con los dos. Pues se hizo referencia a Casalveño con el látigo. Que ya en algún gameplay de mi serie ya mostré la referencia. Los invito a ver si hayan listas. Está bastante entretenido. Y ahora también va a tener crossover con Dead Cells. Otro juego bastante bueno. Aunque ese todavía no lo tengo. Pero sé que está buen harto. Y bueno. Vamos a vernos. Vamos a la aventura. Voy a intentar hacer hoy. Un logrillo. Yo no tengo hongos. Solo un nivel de noche sin ninguna set. Ok. Ok. Me estudié de pasada rápida alguna chuletilla. Así que espero que salga bien. Por esta vez me voy a pasar por... Ya sabemos dónde. El tema de usar formaciones originales. Vamos a ir a por el logro. Va a quedar como frutorial para eso. Mientras vamos avanzando y tal. Así que bueno. Tiene daño. El compadre usaba esto. Doble patática. La seta. La piso de la flor. La nuez. Aunque no la llevo a usar. Si no me acuerdo mal. Creo que el compadre también tenía... ¿Dónde está? Ah. Esta vaina. Y la... Y el ex antes. Podría usar la coltapulta. A vez del lanzaguis antes. Pero no sé si hace más daño. Entonces por los dos lo voy a hacer a pelo. Como hizo el compadre. Se me olvidó que el tipo también usaba rastrillos. Pero bueno. Vamos a intentar sin rastrillos. Total. ¿Qué podría pasar? ¿Morir? Eso sí. Puede que no salga la primera. Recuerden. Esto puede fallar. Así que vamos a intentar directamente. No pasa nada. Hay que insistir un poquillo. Estoy muy tentado a usar la patata. Pero no. Necesito más sol. Así que. Porfaz. Que producen sol muy despacio. Para algo motivado. Ok. Bueno. Bueno. Ahí me acaban de trollear. Porque pusieron una atrás de otra. Pero yo también sé jugar a eso. No hay problema. Yo puedo. Y listo. La primera es plata ese. Y la otra al que venga atrás. Tengo tiempo para poner planticas. Perfecto. Ahora si no recuerdo mal. Espérense un poco. Que quiero sol. A ver. Está muy tráiler jugar así realmente. Parece chill. Pero no es bastante tencillo. Listo. Ahí está. No me la voy a jugar mucho con el timing de las patatapums. Prefiero adelantarme y que ya estén hechas. A que las cuaman. Porque si no se va al carajo el intento. Ok. Mierda. Se están empezando a acumular muchos. Bueno. Vamos a poner una ahí. Esperan haberla pifiado. Por favor. Esa creo que va a llegar muy justiniano. Pero creo que llega. Ay, ay, ay. Qué nervios. Ok. Pongo así. otra de estas ir ganando tiempo ya saben ay dios se acumulan muchos me pongo nervioso está todo bien, no pasa nada a por insta kill me lo haga no hay problema si me pase el el 2 sin callear en la vida me puedo pasar este además es que de pequeño lo había hecho también así que ni modo me da que ese me lo van a comer ay dios le vamos a meter una piso nada en cuanto pueda y a su madre a ver dale 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 tiramos un poco de agua bueno vamos a agarrar un poquito de suelo aunque sea la pipetidor es una garrompa no la vamos a usar cargamos bueno de momento viene bien más o menos no me quiero confiar ok a este le vamos a dejar una patática y de resto vamos a usar ahí está esas compadres van a venir bien y ahora que acontece va a venir una oleada grande me parece hay que guardar la yellow sand para donde venga el lector podría hacerlo más fácil con catapulta sí pero bueno para ir a lo seguro voy a hacerlo como le funciona al man así que lo voy a hacer igual listo ok y ahora es más estratégico el tema bien ahí estoy viendo uno voy a ponerle listo y así vamos a ir completando la formación y tal ¿no? ahí está no con esto me lo mejor tal vez bueno bueno llega o no llega no estoy seguro si lo llega no mato pero no siempre es preferible evitar que ragueen 50 estoy durmiendo ahora sí hay que empezar a farmear dineros que ahora ya me espabilé por fin del detalle con el logro del árbol listo y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ir reparando ahí para cuando vengan las oleadas finales que hacen bombis de las lápidas y que explote apenas salga voy a poner uno ahí por los loles que el compadre no ponía varios pero yo por las dudas me voy a anticipar voy a poner más y con eso ya queda no creo que haga falta pero por si acaso mejor de venir que la mentor ya las que están lejos bueno listo muy bien y ya lo hicimos nomás y seguimos de paso con los 5 nivelillos y ya está sería el 2-1 2-2 2-3 2-4 y 2-5 ok 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 bien se viene oleada finales no sé si la con mi piedra es cuenta como zeta pero bueno yo por las dudas no la voy a usar que igual no la puse ven listo oleada limpia salve gorro que esa podría servir para mi altura este nivel la verdad no voy a negar casi estaba tentado hasta comprar el rastrillo pero no hizo falta se pudo hacer mejor así ahorro el dinero para el abono de árboles y si a la primera lo grini ahí está eso bueno el buscaldorado ya está yo no tengo hongos conseguir completo en la noche sin plantar cetas a la primera nomás ahí sale el cartel de steam no fungus amogos arre ok ok a ver qué tenemos esa no es una garumpa voy a poner 25 75 no hay puertas este sí para 75 100 qué podemos hacer ahí estoy pensando 50 75 100 y algo de 100 que sirva para pegar bueno este por los loles que voy a intentar darle un poquito de originalidad al asunto con eso por acá tiki por acá disculpen si no comento mucho esto que estoy concentrado bueno ahora voy a empezar un poquillo ok vamos a quitar listo que le empiece a mandar todas las las esporillas más ahí va más éticas solares necesitamos todas las posibles gracias me agarraron la molestia ya luego vamos a ir plantando algunas a ver si le hice la predict esto puede y ahora una más por acá que así es como se juega normalmente se supone de noche lo otro era un challenge más complicado y eso ok ahí está muy bien quitamos una lapidilla por los diércoles este bueno acá tenemos quizá un problemito espérense le vamos a ir pegando para que no se enoje bien un mantecasillo que me lo haga quieto hasta luego uy espérense vayan pegando nomás a ver a ver listo ahí está ok bueno ese vale sale por el mismo lado no sé por qué yo dije vale pero bueno disleche ahí está y la magneto Z creo que va a los últimos si no me acuerdo mal si se escucha algo me disculpo espero que no haya ningún problema no creo que se escuche no y si se escucha pues ni modo es que los vecinos andan ahí molestando un poquillo y tal pero bueno no pasa nada a ver por las dos me voy a concentrar que hay que ir avanzando un poquito a ver que estás haciendo bueno ahí van a ir las magnetosetas por ejemplo ahí WP y a ver a ver qué pasa con esto ahí está acá ponemos otro de estos para que los tengas tuñeditos una estrategia y no sé la magnetoseta ahora la puse por poner algo realmente no la estoy usando pero bueno mejor tenerla a mano por si acaso cuando saque seticas de más puedo ponerle alguna y después aunque no creo que el nivel se estire tanto tampoco para tener que usarla bueno a ver esa quiero pensar que le puede sacar el cubo se ocupa ¿verdad? a ver ¿tendrá rango suficiente? algo me dice que no pero yo quiero subir subimos listo ok y ahora más stun sí sí que llegué a ver vamos a ir quitando un poquito más de esto doble stun super F y tal y la verdad bastante bien por lo menos el tema de los suscriptores se volvió a equilibrar aunque me habían dejado mal porque en el momento que dije lo de los 200 algún random se había ido pero bueno después a los hacia la semana volvió a subir otro así que pues todo bien sigo teniendo 200 por ahora aunque para no estresarme voy a tratar de no estar muy pendiente de ese número fácil viene fácil así que no hay que ilusionarse demasiado aparte que igual para monetizar ni vale porque hay que tener mínimo mil así que todavía falta un largo para solamente poder monetizar digamos 100 recurrida de donativos que me paguen ya solamente por ver igual tampoco una cosa así que haya que bruto cuanto paguen pero bueno todos somos sobre todo en la tampa y no no es que veste acá solamente por eso no voy a ser tan descarado pero no voy a mentir o sea no vamos a negar que eso viene bien o sea si te pueden pagar por hacer lo que te gusta todo lo posible porque no o sea es algo lógico ups me equivoqué quería poner después la y este se está empezando a envalentonar mucho me parece el carcón ese lo vamos a deleitar hasta luego y si ting voy a poner un poco más de magneto z porque podemos básicamente a ver a ver pero no se escuché demasiado pero los vecinos están es lo que tiene a ver a ver y podría jugar a bastantes cosas más igual pero no se me ocurre mucho que hacer el de force está bueno como ya dije el strong tip también algunas cositas tipo RPG algo del estilo pero bueno es todo cuestión de tiempo de organización y gustos y de irme organizando como ya dije parece que voy a poner una una nuez un poquito acá a ver voy a poner una nuez porque tengo que avisar un guío porque se acumulan muchos zombies y si no me van a comer toda la vaina a ver a ver a ver vamos a ver si nos a ver como están de pesado ahora a ver este hay que ser hijo de puta a ver voy a tener que usar las nueces grandes entonces a ver a ver magneto por ahí igual ni uso las doradas pero por las dudas mejor tenerlas a mano por si acaso podría haber usado las bipedidoras sí pero no no hay excavadores y es un poco al pedo usarlas a ver así que pasadlo vamos a ir sacando alguna para acá a ver momento ok me disculpo una pausilla para estar seguro porque había mucho ruido de fondo pero quiero pensar que no se escucha o por lo menos que antes tampoco se escuchó que bueno me molesta que haya ruido externo cuando trabajo pero bueno no puedo elegir cuando a la gente se le da por molestar es lo que hay que acostumbrarse a los vecinos puñetas ¿qué va a hacerle? a ver a ver un mantequillazo para cabeza pensé que voy a sacar esto ¿listo? por de luz así podemos progresar en el tema lo más pronto posible y que no haya mucho problema y bueno ya tenemos un poquito más de cosas aunque esta formación quedó un poquito no me termina de convencer pero es funcional supongo para pasar al nivel 0 así que todo último magneto Z listo y a ver tiki tiki listo otra para acá para poder una cap por las dudas pero no me va a valer de mucho nunca fui a usar así las dos no sé diferentes ¿sabes? pero bueno es para salir del paso no se acumulan muchos encima no le está lipo pero todo bien de momento al menos ok ya viene la oleada final nomás de esta parte y vamos a seguir de asalto ahí está pero no hay lápidas nuevas así que ninguno hace el suelo pero bueno ya pensé a un segundo nivelillo así que easy peasy y a la primer easy y no te voy a colmar todo lo que quieran me vale ya la hice con esas no hay problema porque son gratis así que no perdemos no y se mató se cayó wey y aquí no ha pasado no cagaste listo next amaldostres lo que es bien ahí empiezan a venir los porterillos de la icoteca a ver a ver 25 75 50 bueno ahí tanto drama 75 y podría poner magnetoseta para sacarle las puertas pero ahí vamos a usarla total que liase pasó toda la vida ajá se maman pero bueno a ver poniendo ahí lo más cerca posible de lo último para que los vayan liquidando de antes just in case porque hablo en inglés porque puedo y porque dice gratis así que no hay problema esto tenemos el segundo champiñón produciendo no más y no sé realmente hay mucho que me gustaría jugar realmente pero digo mucho realmente pero igualmente hay bastante tiempo para completar todo lo otro ya por fin pasé de el primer adventure island así que ya tranquilamente puedo no volverlo a tocar en mi vida porque ya lo jugué remasterizado no tengo que volver a pasar por el 8-3 aunque honestamente me salió mejor de lo que pensé o sea literalmente esa sección tan complicada la pasé a la primera y sin tener que jugar en cámara entonces solo metí pausa y save state por si fallaba pero no resulta que salió a la primera me mandé a lo bruto y tipo me la juego y salté nomás sin pensar y salió así que easy piece ningún random puede comentar que hice TAS ni nada porque no no lo hice porque había un man que leí hace mucho que se mandó un pseudo long play pseudo speedrun pero lo cacharon que estuvo jugando en cámara lenta 24-7 porque hizo la run demasiado perfecta y es como haberlo disimulado mejor compadre no hay que ser tan pixel perfecto con los tiros y todo eso no que yo lo haya hecho pero si lo fuera a intentar falsificar de esa forma por lo menos lo haría más creíble así para que no se note tanto de que tuviste metiendo el saguardo para poder castear perfectamente cada lanzamiento y cada saltito para dar en el pixel exacto o sea coreanada sale mal pues te quisiste hacer el no hitter pro player y malioso pues te pasaste por pero bueno por lo menos en mi caso yo lo único que uso es el save state así que no es para tanto son los save states es únicamente para ahorrar el tedio de la repetición y todo eso y tampoco una cosa así que diga que bruto como abuso del tema solo en las áreas finales porque ya eran un poquito un poco muy estresantes algunas secciones pero bueno por lo menos se pueden pasar y ya lo pasé completito y con los renders renovados de las miniaturas gracias a mi compadre Antino que lo diseñó me gustó bastante realmente como quedó hacía tiempo que no veía un detalle así y francamente me alegra que mi trabajo y mi contenido inspira el trabajo y el arte de los demás un rebelito así siempre se agradece bastante como nacimiento obviamente lo dejé para digamos mejorar las miniaturas de todos los vídeos de esa serie incluido el long play que spoiler ya está renderizado me tomó casi todo un día completo de renderizar literalmente casi 22 horas pero no es porque en realidad lo hacían paralelo se renderizaba mientras publicaba cosas mientras iba haciendo los eventillos en el demo para no perder los ex diarios y los ítems gratis porque todavía siguen regalando ex de rareman que en una cosa sí que diga que bruto cuánto los voy a usar pero está bien tenerlos porque lo que pasa con eso es que sirve para la trascención no sé para cuando llegan a nivel matsuma con un dije lo pueden resetear y arrancan desde nivel 1 pero con stats mucho más rotos así que con cada reseteo va a estar más ok todavía hacia el estilo otro MMORPG super antiguo pero bueno y se ahorran tener que comprárselo a gente o cashearlos básicamente no hay que poner money por lo menos no con eso así que todavía que andaban diciendo que ya salió un remaster supuestamente pero lo que me está dando un poquito de desconfianza es que no es un remaster del que ya se está jugando sino que los cabezas de huevo lo van a tomar como un juego nuevo aparte o sea que cuando salga el bendito remaster con todo y su pay to win por lo poco que leí resulta que es un juego aparte así que todo lo que estoy juntando ahora no me va a valer de nada salvo que habiliten la opción para migrarse de uno a otro pero igual no me da confianza porque si ya de base el juego original con todo hilo X que se ve ya anda mal a veces imagínense cómo va a andar en esa versión con gráficos un poquito mejor hechos imposible así que todo bien pero pasando gracias primero tengo que llegar a endgame en el juego base antes de pasarme a remasterizaciones movidas así que voy a darle con calma al tema en el 40 un sol más un sol más un sol más mierda bueno he pasado toda la vida pero voy a pasar una lápida más aunque sea listo es uno dos dos tres son los dos nivelitos más y me puedo ir espero que no se estire demasiado porque en serio me toca mucho lo carallo eso de andar preparando tan tarde los renders no poder sacarlo en el día mismo que lo grabo pero no es parte de la oficina no siempre sale a la primera y a ver estoy pensando 575 125 125 listo es un poquito más estándar pero bueno me ahorro tiempo básicamente y la verdad ni tan mal o sea está bastante bien hasta me enteré de casualidad que había algún fangame por ahí dando vuelta de metal slag que si bien no hay demasiados y los juegos que habían bueno chistosos por decirlo así o sea literalmente hay uno en el que se podía jugar con wario y es como ok ok curiosa selección para el roster pero bueno está bien está bien pero hay uno que pensaron en hacer lo que yo siempre pensé que habría estado bueno hacer no un juego de celulares explotado de waifus que ya hay demasiados de esos sino que pues una compilación como hicieron antaño en el metal slag en todo lo que yo o algo así o sea pero no solamente poder jugar todos los juegos de la saga sino que poder jugar con otros por ejemplo no sé jugar con los compas del king of fighters en los juegos antiguos o con los del 4 por ejemplo poder jugar con león al primer metal slag o con nadie o trevor en el 6 o algo así que es bastante completo literalmente son jugables con todos los compadres hasta el 7 o bueno el double x porque ahí se implementó león o creo que en el 7 también no me acuerdo con todo y sus mecánicas o sea con sus habilidades especiales y todas todas las mecánicas menos el el barrido del metal slag 5 está todo y hasta le agregaron mejoras a los compas del 4 que no tenían ninguno o sea nadie es como una especie de eri tiene una habilidad parecida a las granadas o sea con las granadas pero no y trevor empieza con la la machine gun básicamente bastante curioso y pueden jugarse todos los metal slugs entre el 1 hasta el 6 y no sé si el 7 creo que el 7 pero bueno básicamente es eso creo que se llama fantology o algo así si no me acuerdo mal lo vi de casualidad y youtubeando por la vida y es como este me interesa cuando me de por retomar de vuelta los metal slugs metal slugs y pasarme todos o sea pasarme todos con todos había quedado a medias en el 6 pero bueno cuando me de por retomarlo y eso podría jugar algo así tranquilamente además quedaría bastante bueno así que ni tan mal puedo poner esto así por ejemplo sacamos esto de ahí porque estorba y ya con eso queda más o menos la formación y la verdad que ni tan mal para no usar soles esto se puede jugar bastante agresivo y eso porque no no usamos no se puro zeta puro atacar y listo pero no voy contando lo de los compadres y cuando quieran pasar pasará a ver si funciona este asunto ya viene la primera oleada considerable ahora voy a esperar a que vengan los otros esperen el trucazo lo baiteamos para que salte antes y listo ups ningún portero pues mejor más miércoles para que hablo hay uno ya va justo entonces vamos a mandarle por ahí y ya estaría sacamos otra creo que falta una sola nada más y después bueno ahí ya está puesto el baiteo no hay que poner otro y es como luego saltaste el aire nos monedilla que va a ser falta y la verdad el tema de la gilas está complicadillo porque si no voy a andar pidiendo que anoten lo que uno va preguntando para irlo respondiendo que igual siempre viene bien para no caer en redundancia y tener que repetir todo el rato lo mismo pero no está bien si no ya me voy a decir por mi cuenta pero es para digamos dar la excusa para la interacción y eso para que participe la gente básicamente me dará tiempo a comerlo antes que lo coma el pano y lo dribleado sí que sí ok sacamos la que falta está ahí después ya solo la última por abajo y listo a ver un poquicho de vainas uy qué pasó ajá te traje el salto bueno a ver a ver vamos a ver qué onda con esto y huepe esto lo podemos driblar con eso ¿no? sí saltó con algo de piedras gracias y con eso qué ganamos a ver a ver podría usar las nueces pero es más divertido hacer así para ahorrar un poco de sueldo básicamente en caso de que salga algo más a ver voy a poner un poco más de estos que hace más daño y eso a mí reemplazando la formación pensé ya voy soles ahí está un poco de contracturas en los dedos y todavía aunque habría estado interesante alguna mecánica más además de agregarle solo mascóticas de los otros juegos pero bueno los propios creadores dijeron que agregar jefes es todo un lío porque hay que balancearlo todo donde encaja la progresión lo que va a dropear las bolsitas que dropean en experto que den si esto no está balanceado a ver y básicamente de todo un poco un cortesillo raro porque bueno siguen molestando a los vecinos pero esto no ya quiero pensar que ahora va a ser la última por ahí al menos y si o sea como guiño está bonito y eso pero realmente estaría curioso ver sacar algún enemigo de otro juego o así ponerlo ahí jugable y como ah ok pero no sé es demasiado contenido que van agregando y yo ya estaba de base bastante perdido en la 1.4 porque ni me había enterado que existían todas esas facotilis pero quedaron bastante bien así que no sé ya habrá tiempo de probar todo eso cuando pueda y listo por ahora vamos a bajar más o menos a ver que baiteamos el salto a las olimpiadas ya listo y como y como dije también el super mario bros crossover que la otra vez lo nombré mal estaba bastante bueno no lo llegué a platinar porque estaba grabando con el desterrado el vandical así que podría volverlo a jugar un día ya grabando con el dextory o con el OBS a las muy malas a ver que tal ando aunque bueno el OBS no me da mucha confianza porque cada tanto se sobrecarga al codificar porque X entonces tengo que estar poniendo atención a que no pase pero bastante viento y ni siquiera tabule para ver cuánto va la duración porque me niego a que vuelva a salir desincronizado porque ni ni sé que miércoles es lo que hace que se desincronice o no el audio porque de rendimiento la PC está yendo moderadamente bien o sea no estoy laggeando nada no estoy usando nada del otro mundo pasé la primera grabación porque grabo una en blanco que es la que siempre sale por ahí fallada la borro y ahí vuelvo a grabar y no tendría que dar problemas pero cada tanto le apetece porque si al programa como que grabar mal entonces es como que no sé yo por si acaso lo voy dejando así y quiero rogar que esta vez si se va a grabar todo bien a la primera y que no se va a desincronizar el audio y el video porque en serio me da pereza que ni siquiera sé cómo Garón pasa a arreglarlo cuando pasa entonces me tengo que resignar a dejarlo así porque hay veces que se nota el desplazamiento de pistas y hay veces que no que se graba así de base y no entiendo pero bueno es uno dos dos tres cuatro y este el dos cinco conoces el juego del topo y la pala sí es como que ser bichos de esos ya sabes esos malditos rodadores que acaban agujeros en el jardín o sea pues eso pero en vez de topos zombies y en vez de darles con una pala con un mazo y en vez de mito ok ya hay mini juego con eso también el mola mazo ya lo pasé así que vamos a darle acá es la parte de la historia donde se ve ese juego modo clic vamos a ir sacando algunas lápidas porque acá creo que si se respawnean cada tanto hacen y aparecen lápidas no es y los zombies acá vienen acelerados ven entonces hay que irlas regulando de alguna manera por si acaso a ver un cliccillo listo y podemos sacar otra no no como nada de esto esto lo veo ya viene me subis y ya después de este concluimos el temple porque ya son 5 niveles apá tromposillo voy a agregar el 2-1 el 2-2 el 2-3 el 2-4 y este que es el 2-5 apá el siguiente le damos el 2-6 y creo que toca pasar a la piscina apá cuando llegamos a la zona 3 y no me acuerdo si era antes o después de la niebla pero por ahí tiene que salir el zombie de una vez en algún momento y vamos a sacar otro logrillo nomás hay que pensar bien cómo hacer la miniatura y eso y hasta ahora todavía ok lo voy a guardar para cuando haya alguna lápida más cerquita por ejemplo ese esto porque ya hay que empezar a darle más clics un clic a los zombies normales dos a los que tienen conus y tres a los que tienen conus más la velocidad y cada tanto aceleran porque sí y ahorrar todo el sol posible por qué no carajo pone eso estoy tonto en una reacción al muñeca listo bien ya casi pasamos al nivel no más sale una lápida por ahí tres clics listo ok pero antes de irme del nivel vamos a hacer la típica lápida gratis y puede salir con un poquito de suerte una planta ser nueva tal vez el jardín de setas anda medio vacío solamente tengo tres está bien que igual no entra en el espacio suficiente para poner cada planta que hay en todos los jardines pero mínimo para llenar el cupo ¿no? vamos a sacar un par sacamos esto y ahora sacamos la última la piña gratis bueno está bien a la primera no es solo los dos tres dos cuatro y dos cinco cinco niveles lo dejamos está bien vista sin de lo que toca para el nivel siguiente opa ya vienen los rivers hasta luego me piden agua los compadres ok le daremos aprovechamos a farmear un poco más de dinericos y quizá me compre algunos abonos más del árbol ahora saliendo antes de irme para ir adelantando trabajo con el crecimiento del árbol de la sabidurita que hay que llegar creo que a 100 metros o 200 metros no me acuerdo pero para desbloquear un cheto interesante había que llegar como a 500 o a 1000 no me acuerdo entonces todo lo que se pueda crecer que crezca no sé creo que era para hacer que los zombies vayan bailando o sea le ponían dance y danzan no más pero solo se habilita si tienen esa altura si no me acuerdo mal puede ser que sí o puede ser que no a ver a ver vamos a ver que vende vamos a crecer a los compis y aprovechamos a farmear monedillas mientras tanto y ya después cuando empiecen a colarse muchos repes pues los vendemos y tal listo crecimiento máximo y crecimiento máximo ya solo falta que el otro y el aguizante me pida el abono y listo y este por cierto cuenta como lado derecho porque la la repetidora mira para atrás entonces este se me olvidó en el último capítulo porque si viene en un comodín ahora hay lugar así que lo vamos a poner como listo y listo espero que les haya gustado el gameplay y la verdad cualquier sugerencia con el feedback me lo dicen espero que no haya habido mucho inconveniente con los ruidos de la gente y eso pero bueno y para ver si les convence lo del cambio de orden de videos ahora está semanita entrante para que no queden días sin videos y puedo renderizarlos a tiempo claro y ahora sí muchas gracias por haber visto el video hasta acá y los dejo con la despedida chicos bye bye bueno espero que les haya gustado el video de hoy si es así denle like comenten y suscríbanse compartanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que youtube no les avise a tiempo no duden en revisar las secciones del canal donde podrán encontrar más videos como este o versiones sin comentario si les gusta el soundtrack de este juego podrán encontrarlo en las secciones del canal incluyendo links para descargarlo también podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams donde subiré directos de vez en cuando y si quieren interactuar de forma más directa conmigo más allá de youtube y mis redes pueden unirse a mi server de discord plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes o para dar avisos importantes sobre mi contenido además para los que quieran y se lo pueden permitir pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cafecito todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío apenas me entere de la donación al próximo video comentando conmigo los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video les recomiendo revisarlos siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal así que siempre tendrán algo para ver espero les guste el detalle y pueden apoyarme gracias por haber visto el video completo los que lo hayan hecho los que no intenten lo que vale la pena les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video los quiero mucho chicos bye bye chau